¡Halo! ¿Cómo vamos con la construcción del edificio? Pues ahí vamos conforme a los planos Todo marcha bien al parecer ¿Cómo se ve bien? ¡Ahorita! ¡Halo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es lo que pasa? Mujer, ¿Vas en qué estilo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Quando a decoração custa 20 reais Música Música Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias.